Hola, soy Miss Red Ivy Greetings and introductions Todo el mundo sabe saludar en inglés Hello y para una forma más familiar Hi Aquí tenemos cuatro formas de saludo Good morning Good afternoon Good evening Good night Good morning es buenos días Good afternoon es buenas tardes Good evening es buenas tardes o noches Y good night es para dormir Buenas noches Para despedirnos, además de goodbye o bye Tenemos See you on Wednesday o see you tomorrow o see you next week Nos vemos el miércoles, nos vemos mañana, nos vemos la semana que viene Classroom language Copy Complete Listen Check Repeat Match Find Write Look Choose Choose Circle Glue Read Cut Ask Color Cross Common instructions Listen Listen to me, please Escuchadme, por favor You have five minutes Tenéis cinco minutos Look at the blackboard Mirad la pizarra Silence, please Silencio, por favor Are you ready? ¿Estáis listos? Pay attention, please Prestad atención Can you repeat it, please? Puedes repetirlo, por favor Can you explain that again, please? Puedes explicar eso de nuevo, por favor One moment, please Un momento, por favor Can you write it on the board? Puedes escribirlo en la pizarra What's the meaning of ¿Cuál es el significado de How do you say in English? ¿Cómo se dice en inglés? How do you spell ¿Cómo deletreas How do you pronounce this word? ¿Cómo pronuncias esta palabra? Homework Sorry Sorry What page are we on? Perdón ¿En qué página estamos? Which exercise? ¿En qué ejercicio? I know Or I don't know The answer Sé O no sé La respuesta I forgot My homework At home Olvidé Mi tarea En casa I haven't Done My homework No he Hecho Mi tarea I haven't Finished Yet No he terminado todavía Copy the instructions Copia los enunciados Open your books on or at page Abrid vuestros libros en la página Do exercise on page Haced el ejercicio de la página Any questions? Alguna pregunta Do you understand? ¿Entendéis? Asking for help Can you help me please? ¿Puedes ayudarme por favor? Teacher I have a question Profesora Tengo una pregunta I can't see the blackboard Can you move aside? No puedo ver la pizarra ¿Te puedes mover hacia un lado? Asking for permission I'm sorry I'm late Can I come in? Lo siento Llego tarde ¿Puedo entrar? Can I go to the toilet? Please ¿Puedo ir al baño? Por favor Can you switch off The lights? Please Can you switch on The lights? Please ¿Puedes apagar las luces? Por favor ¿Puedes encender las luces? Por favor Open the blinds Close the blinds Abre las persianas Cierra las persianas Open the door Close the window Abre la puerta Cierra la ventana Time to stop Have you finished? ¿Habéis terminado? Time is up El tiempo se ha acabado That's all for today Eso es todo por hoy You can go now Os podéis ir Oh Habéisоны son nueve They're Abre la chico It's all for now